Gracias, señora presidenta. Show, performance, teatro, pantomima, delirio, circo son algunos de los calificativos que ha recibido esta moción de censura. Yo diría que esta moción de censura es un esperpento en el más puro sentido de Valle Inclán, pero esto ni el Luces de Bohemia ni el señor Abascal es este genial dramaturgo de la generación del 98. Esta moción de censura no va a ningún sitio, no tiene apoyo, nadie se la toma en serio, ni siquiera en los medios de la caverna mediática, no tiene programa de gobierno y si lo tiene lo ha copiado en un espejo cóncavo, no tiene alternativa de gobierno que lo respalde y ha peregrinado en busca de candidato como uno de esos personajes en busca de autor de la famosa obra de Luis Ipirandelo hasta encontrar al señor Tamames. Quizá las cabezas pensantes de la extrema derecha imaginaron el tremendo golpe de efecto que supondría rescatar a un exdirigente del Partido Comunista de España, elevado a los altares de la transición y que poco a poco ha ido descubriendo la C verdadera. Pero nada más lejos de la realidad, como en ese famoso meme de pantomima full, en su cabeza era espectacular. Nada más lejos de la realidad. Y yo me alegro, porque hoy descubren los españoles y las españolas que nuestra extrema derecha patria ni tiene proyecto de país y no se va a hacer otra cosa más que el ridículo. Señor Tamames, a mí no me une ningún vínculo con usted porque cuando usted abandonó mi partido faltaban cuatro años para que yo naciese. Pero sí que ha hablado con quien lo conoció y con quien lo trató. Y hay algunos, como Felipe Alcaraz, que se siguen preguntando por qué se presta usted a esto. ¿Qué pinta hablando en el Congreso en nombre de una fuerza como Vox, que representa fundamentalmente una vuelta al relato y a los valores del franquismo? Algunos tienen respuesta, como Ernesto Caballero, que dice que una persona con sus principios se habría echado en los brazos de cualquiera que le diera un poco de cariño y de protagonismo. Señorías, les pido silencio, por favor. Y otros, como Víctor Díaz Cardiel, lo tienen claro. Esto es simple y llanamente vanidad. Y yo no voy a gastar más tiempo hablando de usted porque quiero dedicarle mis palabras hoy aquí a esas miles de camaradas que hoy día todavía siguen peleando en sus sindicatos, en sus sectores, en sus agrupaciones de vecinos, en sus grupos de pensionistas, con el carnet del Partido Comunista en el bolsillo y con el carnet de Izquierda Unida. Hablo de Eduardo, de Rosario, de Rafael, de Mercedes, de Ismael, de Pepa, de Paco, de Pura, de Manoli, de Juan Ramón. Esa gente que no va a aparecer en los libros de historia como usted, pero que son los fundamentales en la historia democrática de este país. Porque sí, señorías, la democracia en este país no la trajo esos señores que tienen salas con su nombre en este Congreso. La trajeron miles de trabajadores y trabajadoras que se jugaron el pellejo peleando contra lo más duro de la represión franquista y con el mismo aparato de represión con otro nombre durante la transición. Esos son los verdaderos artífices de la democracia. Gracias, señora ministra de Trabajo, por acordarse de ellos y de ellas. Y hoy Vox viene aquí a perder su segunda moción de censura. Y les da igual, porque al señor Abascal lo dijo claro, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es eso? Pues la extrema derecha haciendo cosas de la extrema derecha. En España, en Estados Unidos, en Brasil, en Polonia o en Hungría. Un partido que da cobertura institucional a discursos y comportamientos reaccionarios, a base de fake news, de bulos, que trata de impulsar su estrategia bolsonarista y trampista para enfrentar una supuesta amenaza comunista que solo existe en sus cabezas y en sus delirios. Pero ¿saben cuál es la amenaza a la convivencia pacífica y a la cohesión social en nuestro país? Precisamente el grupo que presenta hoy esta moción de censura. No debemos sumestimar el peligro que supone que en esta Cámara haya 52 extremistas, por mucha risa que nos dé sus mociones de censura y sus discursos. Porque Vox tiene aquí una tribuna de lujo para inocular en la sociedad española el virus del odio al tiempo que utiliza esta tribuna para pervertir nuestro sistema democrático. Eso es un gran peligro que no tenemos que frivolizar. Y yo espero que no llegue el día en que los demócratas nos arrepintamos de no haber actuado contra estos fascistas con toda la dureza que tiene este reglamento de esta Cámara. Espero que no tengamos que arrepentirnos nunca. Y decía el señor Abascal, este Gobierno ha roto la reconciliación, la concordia que reinaba en España gracias a la transición. Curiosa apelación a la concordia de un partido político cuyo Zinzac se llama disenso. Y además, cito ahora mismo a un escritor Juan Andrade que publicó hace dos días esa obsesión que tiene la ultraderecha española con la transición. Porque en el fondo lo que ve es cierto sentido como un progresista contra el prestigio del antifacrismo, el remanente de las experiencias de lucha y participación y la amplísima movilización social que supuso y que acabó con el fin de la dictadura. Y es precisamente eso lo que nos trae aquí. Ahí es donde está inserta esta moción de censura. En la famosa batalla cultural de la extrema derecha contra el consenso progre y el globalismo. Eso, la estrategia con la que los fascistas de hoy, muchos de ellos nietos de los fascistas del nodo, quieren volver a recuperar ese poquito de poder que perdieron en el 78 y volver a la España de antes. Pero, señorías, solo queda Vox. Lo hemos escuchado mucho aquí. Y, afortunadamente, solo queda Vox rechazando la subida del salario mínimo o el ingreso mínimo vital. Solo queda Vox votando en contra de los ERTE. Solo queda Vox defendiendo que se despida a los trabajadores durante las bajas. Solo queda Vox negando a los pensionistas el derecho a unas pensiones dignas. Solo queda Vox limitando los derechos de las personas según a quién amen. Solo queda Vox repartiendo carnet de españolidad, a pesar de ser un partido fundado con dinero y nadie y con ideas mexicanas. Solo queda Vox negando la violencia machista y negando los derechos de las mujeres. Solo queda Vox haciendo el ridículo. Señorías, esta moción nos demuestra que, frente al Gobierno de coalición y a la mayoría de investidura que hay en esta Cámara, solo hay ruido y que lo mejor para este país y para su gente es que sigamos trabajando hasta que se cumpla la última coma del programa de Gobierno progresista entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. La mejor trinchera, frente a quienes solo tienen un proyecto excluyente y basado en el no por el no, en el frentismo y en el odio, es seguir profundizando en la senda de los avances sociales, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, ampliando derechos y legislando en favor de la mayoría social de este país. Lo contrario es ruido, bulos y esperpentos. Y, señor Tamames, en nombre de muchos camaradas y camaradas que estaban aquí sentados cuando usted era diputado del partido al que yo represento y, puesto que veo que tiene pocas ganas de replicar a los demás, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Puede usted intervenir y contarnos qué es lo que sabe sobre el 23F? ¿Puede usted utilizar esta moción de censura para decirnos qué pasó el 23F? ¿Quién estaba detrás del 23F? ¿Es cierto el relato de la transición que todos estudiamos en el colegio en España? ¿Es cierto que usted se ofreció a ser ministro de ese Gobierno de Unidad Nacional? Se lo digo porque me ha sobrado tiempo. Y eso es lo que precisamente hemos perdido hoy aquí. El tiempo. Señorías, frente a nosotros y nosotras solo queda el esperpento. Muchas gracias. Gracias, señor Bueno.